Bueno, nosotros estamos desde la dirección de la Escuela Técnica Nº 3.102. Vamos a realizar un torneo de fútbol 5, que se realizará el día sábado en la cancha de talleres. ¿Cuál es el objetivo que persiguen con este torneo? Tenemos el objetivo de juntar fondos para la elección de la reina de nuestro colegio, que se realizará el día 19, y con esto es para ayudar a las ornamentaciones y los vestidos para la reina. Ahora, digamos, ¿quiénes están invitados a participar del torneo? Son chicos de 13 años a 19 años. ¿Libres o deben ser de otro colegio? De colegio. ¿Invitan a otro colegio a formar su equipo? Inventamos a todos, ¿viste?, a participar. ¿Ustedes tienen categoría? Tenemos premios. El primer premio sería una cabeza guateada, mauna gaseosa y trofeo. El segundo premio serían dos pollos, les pido, mauna gaseosa y trofeo. Y el tercer premio es sorpresa, mauna gaseosa y trofeo. ¿Fútbol 5 o Fútbol 11? Fútbol 5. Bueno, ya están dejando las invitaciones colegio por colegio también, ¿no? Sí, ya estamos pasando colegio por colegio. ¿Es solamente un fin de semana que se va a jugar? Solamente es un fin de semana, sí. Se realizará sábado. ¿Cuántos equipos calcula que pueden tener? Tenemos el cupo hasta 20 equipos. Se realizará desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. En la cancha de talleres, se pueden hacer equipos mixtos, digamos, de todos los colegios. No importa, mientras cumple el requisito de tener de 13 a 19 años y que esté en el colegio. Y también tienen que llevar el documento a la cancha, si no, no podrían jugar. La planilla la estamos pasando ahora por todos los colegios, entregándola y tiene un costo de 150 pesos. ¿La planilla, digamos, sería la inscripción? La inscripción. Son hasta 8 jugadores, son 5 en cancha y 3 suplentes. Ah, el fútbol 8 sería. Claro, el fútbol 5, pero con 3 suplentes. Ahora, digamos, la gente que quiera ver, ¿va a tener que pagar entrada o no? No, no vamos a estar cobrando el costo de la entrada. Únicamente vamos a estar vendiendo alimentos para recaudar también fondos para la elección de la reina. Dos formas, primero con la inscripción se recauda y después con la venta. Con la venta de lo que las chicas van a hacer, empanadas, pizza, sanguí, todo lo que es gaseosa también van a estar vendiendo para recaudar fondos. ¿La inscripción a dónde pueden registrarla? Eso ya tiene que ver con el señor, el chico encargado de venta. Pero va a tener que ver el colegio, o sea, si yo tengo un equipo, ¿a dónde voy al colegio? Bueno, nosotros vamos a estar pasando por los colegios y vamos a anotar los nombres de los chicos que quieren alguna planilla. Una vez anotado el nombre de los chicos, nosotros le damos la planilla con el coste de 150 pesos.